Un niñato que se cree que es más listo que todo un país y que toda una policía, que le gusta el dinerito y se hace chapetero, que cuando ya no le gusta porque, hostia, a ver si se va a enterar la gente, pues tronco, ahora se ha enterado la gente de que te estaban petando el culo por pasta. Se han enterado todos ya. Y de que eres un asesino todavía peor. ¿Sabes lo que duele mucho aquí? Que tiren el cuerpo a un basurero. Eso es lo que indigna. Es una elevosía post-mortem, vamos a decir. El problema es que como se creen que son tan listos estos nuevos influencers de 200 seguidores, tú quieres cometer un asesino, tú no vas a un país donde tengan pena. Te quedas en España, que sabes que a los 8 años, después de haberte sacado media carrera, haber conseguido un trabajo y estar en el gimnasio, sales a la calle y encima te dan un trabajo en supervivientes. Es que ha sido el tonto el pueblo. ¿Y qué coño haces con el ticket de la compra del p***? Yo ni siquiera, dos o tres días después. Yo me quedo luego de fiesta, veo cómo descubren cosas, yo miro. Tronco, normalmente lo que tendrías que hacer es, pum, desaparecer de ahí. Yo ahora voy a la policía, digo que me ha desaparecido mi amigo y luego ya veremos. Es que, de verdad, ni un tonto.